Bueno, ¿qué tal gente? Desde la plaza de comidas de abajo de Tres Cruces, Fernando Moreno quien les habla, director del Nuevo Cine Uruguayo. Y quiero pedir disculpas porque cuando salíamos con Antonella Dovi de la sala del Sodre, Nelly Goitinho, yo dije Nelly Goitinho, en realidad le erramos los dos. Pero quiero pedir disculpas porque es Nelly Goitinho. Mil disculpas, es la primera vez que yo acudía a esa sala. Después que vi el librito que me dieron, que nos dieron, con el detalle de películas y todo eso, pude leer claramente que decía Nelly Goitinho. Así que bueno, pedí las disculpas del caso y cualquier cosa andamos por acá por Tres Cruces. Si alguien quiere venir a degustar una rica comida junto a nosotros, a conversar, vamos a estar un rato más. Que lo pasen muy bien. Somos gente de cine. Somos Nuevo Cine Uruguayo Independientes Avanzados.